Era Navarriba Corera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Amén. 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 En mi casa estaba en Lombardia, en mi casa estaba en Colocote. En mi casa estaba en el barco. En mi casa estaba en Poli. Mi casa estaba en Poli. Por eso, mi vida estaba en la iglesia de la iglesia. Porque me pido que he estado en el barco, pero no. No, no. los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres y los niños. Así que lo haciéndome que el medio del pueblo por esto todo, el pueblo es un pueblo, el pueblo es un pueblo, por lo que haciéndome que el pueblo era como. ...yates a sus peces de aquí. ...yates a ver si hay abuelo que hiciera el cálculo ahí en la parte de abajo. Si se los toquemos que el cálculo sienta de aquí no hiciera nada. ¡Va a ver! Y si hay que venir a hacer esto por la pasta... ...es que el aceite es limpide. A ver que hay que comer a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 La consulta es la demanda de la gente que está en casa. ¿Has hecho que no? Si, no, no, no. 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 Si, no, no. ¿Pita, ¿sindió? ¿Sindió? ¿Las le dieron a la casa? ¿No? 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 Si, no, no. Nude, ya, tu que la casa es una casa es una casa y un gücchio por la vida de nuestra vida. Si, no, 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 no. Si, no. Pero, no. No. Si, no. No. No, no. y la gente está en la casa, y la gente está en la casa. ¿Te hablas? ¿Debería? No, no, no. Así esta cambiada. Nanita es una de las muertas. Lleves al hablar. ¿Tienes que tenerlaslas? Pues bueno. No lo he visto. No lo he visto. Bueno, no lo he visto, no lo he visto. Entonces no las muertas. Yo te quiero decir, que gracias a nosotros a nosotros un abierto de la esperanza. Si nos permita, no nos namos. Esta es una manera de discuser la vida de la Non-concatedral. Estaba de la orden de la región. En la noche, les preguntan a nosotros- los baños de la tierra. La violencia debe de ser un abierto en la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 y se sabe que es el suyo. Más dechuante, usted no sabe nada. Quedó que usted no sabe nada. Entonces, no le preguntó, si usted no sabe nada. Pero si usted sabe mucho, usted le va a hacer el suyo. El suyo es el suyo. ¿Es algo que está bien? Si usted no sabe nada. Pero si usted le da la iglesia, que la gente se perdió a las cállas que más o menos de las cállas, y la gente se perdió como un gran hijo que le hicieron condenado. La gente se perdió a la iglesia en el año 23 y el año 23, la gente se perdió a la iglesia. Y la gente se perdió a las cállas. El gente se perdió a la iglesia. Para mi siquiera me gusta. Si me dio más o menos. Mi caos. Por eso yo lo iba a hacer. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Y yo soy un hombre. Y yo a mi hijo el mucho. Y yo soy un hombre. Oh. Entonces. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. El Venido de la Longueva, la Viva de la Mbankongua, Arengaramengue, o Zapara, a suenze. ¿Susquenás eso? Mi amor… Mi amor me dio cuenta. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Me dios. Mi amor Mi amor. Mi amor. Mi amor. pero ahora yo quiero que los niños ve los grandes vistas y su patrimonio las vistas. Yo soy muy buena, y yo soy muy buena y sé que soy. Yo soy muy buena, porque no es que la gente era el mundo, yo lo que quiero. Así es. Yo soy muy buena, y yo soy muy buena. porque yo no estoy en cuenta. Y mi madre, mi madre, mi madre, me han ido a la escuela. Me han ido a mi madre, y me han ido a la escuela. Como el hijo de la familia, desde que se me ha ido a la escuela, me han ido a la escuela. Por eso, mi madre, me han ido a la escuela. Los animales han tenido un buen niño. Mi madre fue el Cory. Mi madre fue el que vino. La familia ya tíate. Mi madre fue la isla. La familia fue María Florensia y mamá. Más. 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 y se le hagan a la tierra y se le hagan a la tierra y se le hagan a la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yuyere carote Chichi, 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 chichi Chichi, 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 chichi. Sante exacte. S Wallace B Miranda pencil Y The Stappard Obviamente por laGA will Joe Однако por la 토� powder Si le enhancing ¡Suscríbete al canal!